¡Suscríbete al canal! El 13 de julio del 2017, en esta clínica de la ciudad de Moca, se produjo un aborto que provocó la muerte de Jenny Abreu. No fue un escenario cualquiera. Lo que antes había sido la clínica Alfonseca, se encontraba clausurada por Salud Pública. Un cierre que se hizo por múltiples denuncias y levantamientos que confirmaron que no había la mínima condición de salubridad para operar. Pese a esa realidad aún cerrado, el centro se convirtió en una carnicería. A voz populis, en Moca todos conocían que era un escondite donde su propietario, irónicamente supervisor de salud pública a la fecha y aún en el cargo, se dedicaba a hacer abortos. Su familia destrozada nos recibe en Cayetano, Germosén, un pueblito de altura en la provincia espallada. Yo sinceramente no tengo gusto de nada, yo estoy en realidad muerta, viva. Que se haga justicia, que eso no pueda quedar impune, como muchos casos. Jenny era su debilidad, la única hembra de una familia de tres hijos, la pequeña consentida, que en un momento de su vida tuvo miedo de enfrentarse a un embarazo y compró la muerte. Está un marcado para siempre, con el olor dentro de nuestro corazón y un dolor que nos quita más nunca. Porque la niña de nosotros era todo, la alegría de la casa. Porque en realidad lo único que ella tenía en realidad era a ellos y no lo tenía a nosotros. A ellos, ellos eran las que tenían que darle apoyo, a ellos no le dieron apoyo, lo que hicieron es que la mataron. Los recuerdos adornan la pared de la casa, en la que sus padres, que vivían con ella y sus dos niños, se encargan desde hace tres años de hacer justicia por su hija. ¿Por qué cómo se puede vivir con esa cosita tan sucia así? ¿Por qué cómo yo puedo vivir así? El proceso judicial ya fue mucho. Viajes y viajes al Palacio de Justicia de Moca, que contaron casi tres largos años, hasta que en enero inició el esperado juicio de fondo. Iniciamos en enero y concluimos ya al fondo el 4 de marzo, prácticamente en la noche. Y nos llevamos la sorpresa de una sentencia absolutoria, cuestión que nosotros jamás, jamás nos imaginábamos que eso iba a suceder. Jamás. El asomo del poder detrás de este caso siempre fue una preocupación para esta familia. Se enfrentaban a un funcionario del PLD que nunca fue destituido, pese a que había cometido una falta grave al mantener operaciones quirúrgicas en algo que no merecía llamarse clínica. Tijeras oxidadas, camillas oxidadas, así realizaban abortos. Pese a que por disposición de salud pública, este establecimiento estaba cerrado. Ambos acusados han sido vinculados a una agresiva gestión de tráfico de influencia. Yo ni mami me explico eso, en realidad, cómo hicieron esa cosa, habiendo tanta claridad y viéndose tanto cómo fue. Y ellos mismos tan conscientes de lo que hicieron, porque a mí no me digan que ellos no saben, porque ellos saben tan conscientes que ellos salieron sabiendo lo que hicieron. Ellos salieron suerte, pero ellos saben lo que hicieron. La calificación jurídica en contra del doctor Pedro Manuel Guzmán Pérez y el enfermero Eduardo Artiles Reynoso fue aborto y homicidio involuntario. Lo acusamos de aborto, práctica de aborto, porque se practicó un aborto, clandestinidad, una práctica ilegal, porque todo el mundo sabe que esa clínica estaba clausurada por el órgano regulador que es el Ministerio de Salud Pública. Y tú lo dijiste ahorita, pueblo chico, infierno grande. Y aquí todo el mundo sabe que esa clínica estaba clausurada y la práctica recurrente de aborto que ahí se llevaba a cabo. Ahora bien, los jueces decidieron. Entre las pruebas estaba una ultrasonografía obstétrica del 8 de julio del 2017, que certifica que estación única tópica, o sea, en su centro, de desarrollo normal y de 12.5 semanas de vida. Firma el doctor Omar Hernández, uno de los ginecólogos más respetados de MOCA. También estaba la prueba de factura de compra de sangre que usaron para intentar restablecerla luego del aborto. Certificación de Salud Pública, de que ese centro estaba impedido de operar y una necropsia. Pruebas legales, pruebas legales, reales. Presentamos los peritos, presentamos los testigos y las pruebas documentales estaban ahí. Esa prueba no la fabricó Héctor Valenzuela ni Jesús González. Es un estudio que lo practica un reputado médico de la ciudad, a quien tú entrevistaste. ¿Estamos claros? Y ese señor dijo que ahí había un embarazo normal. Tópico, no es tópico. Es decir, un embarazo en el útero. Hay que descargarlo así y la prueba que uno presentó y el abogado de nosotros, Héctor Valenzuela, presentaron y el Ministerio Público no valieron. Nada más valieron la prueba negativa, de hecho. No es fácil. Y tenía uno que soportar obligatoriamente. Hoy es el proceso contra uno. Volvamos a las pruebas. Un resultado diagnóstico confirma que había un embarazo en su útero. Conversaciones de WhatsApp demuestran que en sus últimos días, la joven estuvo desesperada buscando un servicio de aborto por miedo a enfrentarlo. Un acta de allanamiento demuestra que hubo en condiciones asquerosas e inhumanas un proceso quirúrgico que el médico incoherentemente dijo era solo atendiendo la emergencia de un sangrado. Un documento clave grita dentro de este expediente. La necropsia. La necropsia realizada por Inasif establece que el útero estaba perforado, pese a que luego concluye que se trató de un embarazo ectópico, o sea, fuera del útero, en una abierta contradicción. Esos asesinos no podían soltarlo así. Sí, más para allá ni más para acá. Soltarlo así, ni nada, ni nada, ni sentenciarlo a un año, ni nada, ni nada. Y todas las pruebas que uno tenía, o sea, el proceso tenía evidente, ellos la invalidaron, todas las pruebas. Yo viví esto, yo estar ahí viví esto, y entonces ellos como están, como así, como volante de uno, así, como con esa inconsciencia. Denota que se hizo una cirugía medialuna o tipo care. Analizado clínicamente, indica que comenzaron con un aborto vaginal, pero se desató un sangrado debido a que perforaron el útero. Terminaron abriendo tipo cesárea. La necropsia precisa, perforación del útero. ¿Qué buscaban en el útero si alegadamente era un embarazo fuera del útero? Estaba clausurada la clínica. Ellos no le decían, no es caso nada de eso. La prueba de la muerte de la niña, ellos la invalidaron. El celular que estaba grabado del tipo que mandó a mandar a la clínica, también, de que no lo invalidaron también. Todos los números comprados de que fue un traje a la medida y que hubo manipulación del informe de esa necropsia. La familia de Jenny vivió un proceso destrozador. El Ministerio Público pidió la exhumación del cadáver, ante lo que los padres, como señala la ley, tuvieron que ir a reconocer el cuerpo descompuesto de su hija y multiplicar el dolor. Todo un esfuerzo que sienten ha sido burlado. Yo creo en la justicia, pero en la justicia de Moca no se puede creer. En la justicia de Moca son unos falsantes. Lo correcto es que la primera autopsia que se haga sea completa para que no haya necesidad de hacer una segunda. En esa primera autopsia, y ojalá que fuera la única, se van a determinar quién es la persona fallecida, cuándo falleció, en qué circunstancias se produjo la muerte y cuál fue la causa de la muerte. ¿Qué evidencias a futuro pueden dejar estos levantamientos científicos de modo que pueda realizarse un nuevo juicio? Se tomó la muestra de Camosa para futuro. Dudo, si esas personas quisieran hacer una nueva necrosia, lo dudo, dudo que se haya tomado esa muestra, lo dudo. Habría que demostrármelo, lo dudo. Cuando se realiza la autopsia, se recogen las evidencias, las muestras, se documentan y se recogen. Entonces se toman tejidos que enseñen lo que tú estás diciendo que viste. Y eso se procesa en el laboratorio. Es decir, se hacen láminas, se hacen placas microscópicas para su estudio y registro y almacenamiento. Luego esas placas teñidas que duran añales, pueden durar 10 años, 20 años, se preservan, se conservan. Y en cualquier momento que se soliciten para una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta opinión o para mandarla al exterior y consultarla con otros especialistas, eso está disponible. ¿Puede una nueva necropsia, tanto tiempo después, arrojar información que aporte más evidencias concretas al argumento de que realizaron deliberadamente un aborto? Habría que revisar esas pruebas que se hicieron que dicen que es un embarazo normal. Porque si la autopsia enseñó que el bebé, el feto o el embrión estaba fuera del útero, entonces ahí no cabe cuestionamiento. Es un embarazo ectópico. La justicia tiene que saber tener un poco de conciencia y hacer las cosas claras y transparentes para que la gente crea en ella, que no siga la justicia haciendo tanta injusticia. Queremos hacerle un llamado nuevamente a la Procuradora General de la República, que es una señora de mucho respeto y mucha conciencia, que nos ayude en este caso que se haga una revisión con la justicia de Moca, que es por qué soltaron a esos asesinos de mi hija, la única hija que yo tenía. Es uno de esos casos en los que la justicia conspira a cansarte y el dolor disminuye las fuerzas. Los desconsolados padres temen que manipulaciones e influencias derroten su esperanza en la justicia y despiden nuestro encuentro entre lágrimas. Como que Dios sabe que no fue así. Dios sabe lo que hicieron en realidad. La lectura y voce de esta sentencia se realizó en marzo de este año. Sin embargo, a estas alturas los padres aún no han podido formalizar un recurso de apelación debido a que no les han entregado la copia íntegra de la sentencia. ¿Cuándo regresemos? Porque cómo va a ser que sin ellos haber tenido el permiso de uso de suelo y sin haber estado trabajando ya le habían dado una partida de cerca de 300 millones, 280 y tantos millones. ¿Cuándo regresemos? ¿Cuándo regresemos? Gracias.